Música Queridos amigos de San Juan, queridos artistas, queridos bailarines En estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, les quiero mandar un gran saludo, un gran abrazo y decirles que es también el momento para pensar, para reflexionar y para trabajar en la idea de un futuro mejor mejor para todos, más solidario, más unido, más artístico donde los valores empiecen a ser otros, más humanos deseando siempre volver a aquel maravilloso teatro de San Juan y aquella maravillosa provincia Un gran abrazo Música